de la ciudad de la ciudad de Estamos ya con nuestra siguiente invitada con doña Rudy Hidalgo, ella es directora ejecutiva de participación ciudadana, vamos a hablar acerca de esta segunda vuelta, de lo que ha sido la promoción electoral en esta segunda vuelta, ya los ecuatorianos vamos a las unas este domingo, hoy de hecho empieza la ley seca, así que ya nada de farra, con alcohol al menos, y ya para el domingo estar conscientes, sobrios, y hacer ese voto informado. Gracias a Rudy Hidalgo, directora ejecutiva de participación ciudadana, por estar con nosotros, por aceptar esta entrevista, y bueno, hay mucha expectativa, Ruth, sobre estas elecciones, sobre quién será el nuevo presidente o presidenta del Ecuador, y bueno, el, pero sin embargo, la la campaña electoral ha sido una una campaña distinta, una campaña que muchos han catalogado en esta segunda vuelta como plana, eh, que quizás muy agresiva en las redes sociales, de eso sí, cómo la ha visto usted, y qué podría comentarnos sobre esta promoción electoral que se ha dado para esta segunda vuelta, bienvenida, la escuchamos. Perdón, buenos días, eh, qué gusto escucharles y ser parte de este, de este programa. Eh, sí, efectivamente, estamos terminando la campaña ya electoral, y nos ha permitido, yo creo que ya podemos hacer un balance, eh, sobre aquello que nosotros, desde los ciudadanos, nos preocupaba, y era cómo los candidatos iban a poner sobre la mesa, eh, realmente las, la explicación de sus, eh, programas y planes de trabajo. Eh, después del debate presidencial, surgió una, una preocupación, eh, general, en base sobre todo a lo que usted acaba mencionar, es decir, eh, fue un debate plano, un debate, eh, que a la mayoría de la ciudadanía no le convenció completamente, porque si bien no hubo ataques frontales, no hubo, digamos, no hubo violencia, lo cual es bueno, pero tampoco fue un debate en el que quizá por la metodología se pudo explicar en amplitud cómo iban a los candidatos lograr, eh, poner, hacer una explicación, acerca de la, el contenido grande de sus, de sus, de sus debates o de sus, de sus puntos de vista, de sus planes de trabajo. Es esperada, todo el mundo decía, bueno, vamos a ver el post debate, el post debate va a ser importante porque en el post debate vamos a tener la oportunidad de escuchar con amplitud, eh, lo que los candidatos ofrecen en realidad y cómo ellos desarrollan, ¿verdad? Y, 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 y explican de mejor manera detallada específicamente cómo van a lograr llegar adelante o llevar a efecta, a ser efectivo lo que ellos están ofreciendo. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos visto poco de eso, hemos visto poco de eso. Nosotros hemos hecho desde participación ciudadana, eh, un monitoreo sobre las temáticas abordadas de los candidatos para un poco hablar sobre, sobre la data, ¿no? Y sobre la, sobre el contenido cierto. Y vemos, por ejemplo, que ha habido del monitoreo que nosotros le hemos visto, hemos hecho del veinticuatro de septiembre al ocho de octubre, es decir, en plena campaña electoral, solamente, eh, de todos los temas que de que han hablado, sobre los cuales han hablado los candidatos, solamente un dos por ciento, se ha referido en un momento dado a algo que es bien importante, que es el fenómeno del niño. Tomando en cuenta que el fenómeno del niño es uno, un tema y un problema, digamos, que está a puertas, ya estamos viendo, estamos viendo en Quito, por ejemplo, estas lluvias voraces que están cayendo y que ahora la lluvia viene con inundación en sitios en donde antes nunca se habían inundado, eso es efectivamente una prueba de que el fenómeno del niño se viene con fuerza. Imagínense lo que va a suceder en la costa, donde la costa usualmente y tradicionalmente ha sido el espacio de mayor sufrimiento de estos fenómenos. Sin embargo, en el momento del discurso, el momento que nosotros hacemos de este monitoreo, encontramos que el fenómeno del niño, tanto del un candidato y del otro candidato, es un tema que es abordado de una forma residual, lo cual ha llamado la atención. ¿Qué es lo que sí ha acopado, digamos, el discurso de las, de los candidatos, del Águilos y el candidato, el tema sobre políticas sociales? Han estado enfocados bastante en ofrecer, digamos, mejoramiento de las condiciones sociales, le hace empleo, le hace salud, ¿verdad? educación. Obviamente entendemos nosotros que esto es porque esta es la demanda más importante y la debilidad más importante en este momento y la necesidad más importante en este momento en el país. Entonces, han estado enfocados, un cuarenta y nueve por ciento de nuestra, de nuestro monitoreo, en enfocar su discurso en el tema social. Adicionalmente, han estado enfocados en un tema bien poco menos, inclusive, que el fenómeno del niño, el tema ambiental, lo cual llama la atención porque tenemos que entender que, y acordarnos que se acaba de aprobar un, en una consulta popular, el tema de dejar por petróleo en tierra, y eso definitivamente tiene que ver directamente con un tema ambiental y con política ambiental que ellos van a tener que levantar y construir a la luz de este espacio tan corto que tiene según la consulta para que los, las empresas que hayan estado trabajando en estos bloques especialmente salgan, y eso va a necesitar de construir una política ambiental ahora y a futuro. Además, no nos olvidemos que los dos candidatos han hablado en determinado momento acerca de combatir la minería ilegal, y el combate a la minería ilegal tiene que ver necesariamente con un tema ambiental, porque dentro del combate a la minería ilegal tiene que hablarse necesariamente sobre el control, por ejemplo, de las licencias ambientales a los, ¿cómo se llama?, a los mineros, a los artesanales, a los no artesanales, y cómo hacer, levantar una política pública poderosa de manera que sea absolutamente imposible entrar minería ilegal en los sitios que son de protección ambiental. Entonces, no hablan los candidatos. En tercer lugar, vemos que el modelo económico tiene un espacio, han estado hablando del modelo económico, y el tema de seguridad tiene un espacio no tan alto, es decir, en un porcentaje del 100%, la seguridad tiene un porcentaje del 19%. ¿Por qué he hecho yo y por qué hago yo esta, cómo se llama, esta, esta, nombro esto, este tema? Porque me parece que esta campaña, este espacio, estos días de campaña, aunque eran cortos, era el momento ideal para explicar el cómo. Los candidatos, cuando yo menciono que están hablando sobre los temas, hablan, se refieren, pero no llegan a concretar en cómo van a ser, por ejemplo, el, cuando se dice que se va a dar muchos millones de dólares para las universidades, no se dice el financiamiento de este, estos millones o esta cantidad y este monto enorme para financiar la educación. La idea definitivamente es buena, eso no lo podemos negar. Necesitamos que la educación pública sea mejor financiada para que garantice el acceso a la educación a la mayoría de los, de los ecuatorianos, ¿verdad? Pero para hacer, para poder garantizar y para poder ofrecer eso, necesitamos tener un contenido sólido en relación a de cómo, cómo lo vas a hacer, es decir, de dónde vas a sacar esta, este número de, esta cantidad de plata tan importante. Hay ciertos temas, por ejemplo, que yo, que dentro de nuestras, de nuestros monitoreos vemos que algunos candidatos y otros candidatos no lo, no lo tocan. Es curioso que en, hablando de binomio presidencial, la candidata a vicepresidencia de, el candidato Novoa, no tiene una presencia, no ha tenido básicamente, prácticamente una presencia en medios. Así es. Sí lo ha tenido Andrés Arauz, sobre todo en los temas económicos y refiriéndose al tema de seguridad, no habla sobre medio ambiente, Andrés Arauz, pero al menos la vicepresidenta ha estado invisibilizada. Eso no sabemos si es bueno o malo, simplemente es un hecho que nuestro monitoreo lo refleja, lo cual sí es curioso porque los binomios de alguna manera siempre están presentes o están junto con los, apoyando, digamos, las tesis de sus, de sus presidentes. De todas maneras, yo lo que quería mencionar era, y reflexionar, era que es importante o era importante que en este proceso de campaña electoral se centren en contenidos valiosos y en contenidos que nos den un poco de pistas a la ciudadanía que sí está esperando sobre cómo lo vamos a hacer. Sí ha sido una campaña diferente y una campaña disruptiva en el sentido de que se han utilizado recursos nuevos, como por ejemplo, el hecho de utilizar este muñeco de cartón, que si bien es cierto, ha sido muy ingenioso, porque hay que decirlo así, ha sido muy ingenioso, porque ha logrado visibilidad, ha logrado posicionamiento de imagen, ha logrado que la gente hable del candidato, que a unos les parezca simpático, a otros no les ha parecido tan simpático, etcétera, pero lo ideal hubiera sido que esa energía que sea, que sea orientado, digamos, en este tipo de actividades, lo hubieran hecho quizá en debates más cortos entre 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 los dos candidatos, porque ciertamente el debate de la segunda vuelta, no sé si fue muy corto, pero definitivamente el el formato no ayudó para que haya esta 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 explicación. Entonces, lo ideal hubiera sido que asistan a un espacio público, si han asistido cada uno a sus espacios independientemente, como para reforzar sus bases electorales, pero hubiera sido interesante tener un gran evento, no sé, por ejemplo, organizado por una universidad, por las cámaras, no sé cómo ha habido en otras ocasiones, para escucharles quizás sobre la base de una metodología mucho más trabajada y mucho más amplia, escucharles sus formas de cómo ellos están pensando llegar a este gasto importante que se nota que va a necesitar el cumplimiento de su de su campaña. Y por otro lado, hay un tema que está ausente de discusión y que me parece que es fundamental porque eso está en el debate ahora, y es cómo van a ser para paliar la crisis fiscal. La crisis fiscal es un hecho, no es una propuesta, ni es una ilusión, es un hecho ante el cual ellos se van a desafortunadamente que encontrar y enfrentar ante el día cero, van a tener que hacer un presupuesto del Estado, van a tener que empezar a ver cómo delegan o cómo colocan recursos para paliar el fenómeno del niño, aunque ellos no estén hablando de eso. Entonces es importante que ellos nos digan, o era importante que ellos nos digan cómo va a ser el manejo del déficit fiscal, cuáles van a ser sus prioridades, porque sabemos que en teoría las prioridades de todos son los temas sociales, las prioridades de todos es el empleo, pero necesitamos en este punto el cómo lo van a hacer, además tomando en cuenta que tenemos un corto espacio de tiempo donde ellos van a estar, y ese corto espacio de tiempo no les va a permitir en realidad cambiar muchísimo. Entonces es importante, era importante conocer claramente el cómo de tres cosas, por ejemplo, fenómeno del niño, el tema económico, lo social y seguridad, cuatro cosas. Entonces en seguridad, esto, 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 algo, algo lo dicen, hablan y se sostienen en la propuesta Fénix, el uno, en la propuesta del otro nombre, se sabe, pero más allá del nombre, ya sabemos que van a fortalecer las Fuerzas Armadas, estamos de acuerdo con eso, se sabe que, o sea, se han anclado en la propuesta de los jueces, de cambiar los jueces, sin embargo, una propuesta de cambiar los jueces significa una reforma importante en el tema judicial y tienen unos, unos, ahí van a tener unos hierros que va a ser difícil superar, pero no se dice cómo se va a superar eso, se habla de las, de las universidades de quinientos millones, de cuántos millones, pero no se dice de dónde, entonces queda un poquito esta duda de qué va a pasar con la reserva, que es un tema que todavía tampoco la tenemos claro, si van a coger la reserva, sí o no, cuánto, por qué y cómo la piensan recuperar, y yo creo que eso es un tema de fondo, entonces bueno, ya se terminó la campaña en, en medio de una incertidumbre grande, y y además con un nivel de indecisión alto, estaba viendo los números hace tiempo, y vemos que parecería ser que los números respecto a la indecisión todavía son significativos, entonces eso es complicado porque significa dos cosas, o que hay un voto vergonzante, habría que ver hacia quién, o si no, que la ciudadanía todavía no decide, y va a decidir el momento de la votación con la papeleta al frente, que suele pasar, y eso a veces también. Así es. Se pensaba que el debate iba realmente a definir las posturas, a captar el voto. Así es. Pero no se vio eso, no se vio que, que realmente, como dice Rudy Hidalgo, se haya explicado ese cómo, cómo van a lograr tantas cosas que se ofrecen, y sobre todo en el poco tiempo que tienen, porque pueden ofrecer maravillas al terminar la paz mundial, pero el cómo lo haces, y y en cuánto tiempo lo haces, eso es vital conocerlo. Amigos, son las siete con cincuenta y nueve, conversamos con Rudy Hidalgo, directora ejecutiva de participación ciudadana, tenemos entendido, Ruth, que usted tiene que, tiene un compromiso que atendrá a las ocho, así que no le vamos a quitar más tiempo, pero sí quisiera hacerle una pregunta final respecto, bueno, qué esperar entonces este domingo, dicho lo que hemos dicho en el contexto violento también en el que estamos, y también viendo que en este último tramo de la campaña, pues no se asentaron ideas, no se asentaron los cómos, no se posicionaron mensajes, y que todo da la impresión de que quedó muy suelto, quizás los candidatos, claro, son candidatos que además de la asamblea, no se lo has visto con mayor experiencia política, no tenían tanto reconocimiento público, y quizás eso ha dificultado esa campaña, no sé cómo lo ve usted, pero qué podemos esperar los ciudadanos entonces en este domingo que vamos a ir a las urnas. En primer lugar, reiterar nuestro llamado, el mismo llamado que hiciéramos la vez pasada, es decir, de ir a votar en paz, y un llamado también a los actores políticos que están en este momento en contienda electoral, de garantizar, obviamente, a sus candidatos, pero también a quienes estamos en los recintos electorales, paz y seguridad. No queremos proselitismo político dentro de las, dentro de los recintos electorales, porque el proselitismo político dentro de los recintos electorales, aparte de que está prohibido, puede dar lugar a conatos de violencia inidentificadas, entonces pedirles a los dos actores políticos que por favor concurran en paz también, promuevan dentro de sus adherentes y dentro de sus militantes, en la paz, justamente esta contienda tiene que desarrollarse así, y por otro lado, hacia los ciudadanos. Creo que estamos en un proceso, todos los procesos electorales son fundamentales, ninguno creo que es peor o mejor, pero todos son fundamentales porque tenemos que estar conscientes que todos los procesos electorales definen nuestro futuro, porque sobre todo las segundas vueltas del momento que nosotros decidimos y damos nuestro voto para uno u otro candidato, significa que estamos decidiendo el modelo a futuro que queremos para nuestro país, de manera que el esto del ejercicio del voto responsable se vuelve mucho más importante, por favor revisemos las, revisemos las propuestas, revisemos, revisemos lo que nos ofrecen, pero sobre todo y más que nada, revisemos nuestras necesidades, qué necesitamos, qué queremos ver, qué tenemos ahora y qué queremos mejorar. Yo en lo particular pienso que es importante fijarse en el modelo económico, en cómo la dolarización ha sido para nosotros importante o no, y a partir de la seguridad, qué queremos en seguridad, y a partir de allí pues darle la oportunidad al candidato de nuestra preferencia, y yo sobre todo que sea un voto con condición, me refiero a que todo voto debería ser condicionado a que el candidato el momento que llegue al sitio donde para lo que está, para lo que está promocionándose o concursando, tiene la obligación moral y jurídica de cumplir con las propuestas que en campaña nos está mencionando, nos está diciendo. Yo con tristeza veo que muchos candidatos, cuando fueron candidatos a autoridades locales, ofrecieron el oro y el moro y en este momento no lo están haciendo y están borrando con el codo toda aquella, aquel discurso de transparencia, de corrección y sobre todo de patriotismo con respecto al uso de recursos públicos, por poner un ejemplo. Por lo tanto es importante hacer esa valoración y bueno, decir que tenemos que votar con conciencia, nosotros tenemos nuestro poder, el poder del ciudadano está en el voto porque es la experiencia máxima de participación ciudadana en un ejercicio de democracia directa, por lo tanto no es una cosa menor. Entonces pensemos después que si nos quejamos o si lloramos después porque no nos ha gustado la persona que llega a la presidencia, pues recordemos que quienes las ponemos somos nosotros, de ahí la importancia de ser responsables en el momento de elegir adecuadamente a nuestros mandatos. Gracias.